Esto le pasó por su honestidad Amiga, ¿ya te pagaron? Sí, ya me pagaron, pero hay un error, voy a hablar con mi jefe Sí, yo sé cuál es el error, depositaron de más, pero yo no voy a decir nada A ella no le gustó la actitud de su amiga Y fue inmediatamente hablar con su jefe Ay jefe, voy a hablar con usted No te preocupes Jenny, que ya te escuché hablando con Emily y eso no fue ningún error Era una prueba de honestidad para ver quién era el nuevo gerente ¿Cómo así jefe? ¿Entonces usted sabía lo que pasó? Sí, y tú eres la indicada para ese cargo, por ese gesto de honestidad que acabas de tener Siempre debes actuar con honestidad y obtendrás grandes recompensas Las hijas de sus clientes son unos angelitos Hola amiga, llegamos Sí amiga, pasen, siéntate Ay amiga, no te molestas que haya traído a mis hijas, ¿verdad? Ellas son tranquilitas, ni las vas a sentir Bueno amiga, no es lo ideal, pero bueno, te entiendo Sí, es que ellas son unos angelitos Yo me las llevo para todos lados y nadie me dice nada Las niñas estaban jugando por todo el local y esto comenzó a incomodarle Mamá quiero agua, mamá quiero agua, mamá quiero agua Mi amor, ya te escuché, ya va, es que no puedo sacar la mano de la lámpara Si no hay las aguas, voy a tirar todas las pitudas No mi princesita hermosa, no hagas eso Ay amiga, controla a tus hijas, si rompen algo, que me lo pade ¿Cómo te atreves a hablar así de mis hijas? ¿Sabes qué? No te voy a pagar ¡Vámonos hijas! ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Quién tendrá la razón? La dejó pasando hambre por un juego Papá, mi mamá ya se va a trabajar, ¿tú no vas a hacer comida? Ahí está, ahorita no, estoy bien ocupado Voy a tener que buscar a mi papá, que ya mi papá no está pendiente de mí Ay vecino, usted me va a pagar un poquito de comida Ay niña, ¿y eso por qué? ¿Y tu papá? Ay vecino, es que mi papá está muy ocupado Y no tiene tiempo para hacerme comida Ay niña, que irresponsable es tu papá Pero tranquila, yo no te voy a dejar pasando hambre, ya te traigo comida Mira niña, toma para que coma Ay gracias Papá, mira lo que me dieron ¿Qué es eso Sol? ¿Cómo se sacudó a recibirle comida? Un extraño, dame eso ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Será que el papá estuvo bien en botarle la comida? Hijo, ya estás listo Mamá, ¿qué significa esto? Ay hija, lo que pasa es que al niño lo invitaron a una fiesta de disfraces Y lo estoy disfrazando de payasito Mamá, me parece una falta de respeto que tú tengas que maquillar a mi hijo así Tú sabes perfectamente que yo soy cristiana y que a mí no me gustan esas cosas Pero hija, por Dios, cuando tú estabas pequeñita yo te disfrazaba normal Muy bien lo dijiste Tú eres la que me disfrazaba Yo no, así que yo no voy a permitir que a mi hijo lo maquille así Porque estas cosas no son de Dios Pero hija, ¿cómo va a dañar su infancia? Él está pequeño No mamá Yo soy su madre Yo decido si él se disfraza o no Vamos Pero mami Mami nada Vamos a quitar todo ese maquillaje y vámonos para el torreto No, no voy a permitirlo Yo soy su abuelo y también tengo derecho ¿Creen que mi mamá tenga toda la razón? ¿O yo no debo permitir estas cosas porque soy cristiana? ¿Regina? ¿Qué estás ahí, mi amor? Es que hice una travesura y mi mamá me castigó ¿Cómo es posible que castiguen a mi princesa hermosa? No te preocupes, ya no Ahorita hablo con tu mamá, ¿sale? Esto no se va a quedar así Sí, papi, ándale, ve Tenemos que hablar Sí, dime ¿Qué pasó, Bruce? Ay, mi amor, es que... Ay, creo que te pasaste con la bebé ¿Por qué la castigas así? ¿No crees que te pasaste? ¿Que qué? ¿Y a ti cuánto te dieron, papi? 45 minutos A mí 20 minutos, papi, ya terminé Te quiero, papi Buena suerte Voy al banco Más te vale que no te quites Y cuando regrese, que los trastes bien limpios Sí, mi amor Hola, aburita ¿Dónde se la dejo caer? En la cocina, por favor ¿Cuánto es? No te pases de lanza, ¿eh? No, hijo, ¿cuánto de tener esta morra, eh? Seguro es mantenida Oye, te estoy hablando ¿Cuánto es? Ah, sí, es que me cancé el... 40 veros Tome Pinche ratea Seguro está haciendo tiempo nada más para quedarse con el cambio Guarita, mi Barbie, hey No tengo cambio Eh, sí, sí, está bien Quédate con el cambio Muchas gracias, de verdad No mames, no va a ser que se quede pobre por 10 pesos Adiós, gracias Sabía, pinche pobre Pinche fresa No hace falta que le aviente la cramita para que se me baje Mi esposo no me deja arreglarme las uñas ¡Ay, amiga, la llena de él! Amiga, silencio Que mi esposo no se puede dar cuenta Ay, mamá ¿Qué te va a hacer las uñas? Mi papá si se entera Te va a dar un gran problema Ay, yo no sé por qué Él se tiene que poner rabioso Si tú solo te estás arreglando Pero al poco tiempo pasó esto Ay, papi Párate de ahí Es que yo tengo mucha hambre Mi mamá se está haciendo las uñas ¿Cómo que se está haciendo las uñas? Si yo a ella no le he dado permiso Ay, amiga Se me quedaron bien bonitas Oriana, me haces el favor Y te levantas ahí Yo te he dicho a ti muy bien Que no te esté arreglando nada Si esto es estar casada Mejor me quedo soltera Hijo, me asustaste ¿Qué haces aquí? ¿Y tu mamá? De eso te quiero hablar ¿Quieres que te diga Con quién durmió anoche? Mientras tanto que tú trabajabas Claro que quiero saber ¿Con quién durmió tu mamá? Eso te va a costar 50 mil pesos ¿Qué? ¿Acaso te tengo que pagar Para que tú me digas Con quién durmió tu mamá En mi cama anoche? Si papá O si no Te quedarás con la duda No Espera Ahora sí ¿Con quién durmió tu mamá anoche? Estaba durmiendo sola Abrazada con ese peluche Y la escuché Pedir a Dios Que te cuidara Creo que me hiciste trampa Hijo No papá Yo no tengo la culpa Que esto es confianza De llenar la cabeza De mil cosas Chao Y gracias Hoy mi hijo Nos dejó una gran lección Creen que él tenga razón Y a veces la inseguridad Nos llena la cabeza De mil cosas ¿No eres mi cita de ciegas? Tú debes de ser Andrea, ¿no? ¿Eres un lavacoche? O sea, ¿cuánto podrías estar ganando? 3.500, claro Con propina al mes ¿3.500 pesos al mes? Mis papás me dieron ahorita en la mañana Mucho más de lo que tú ganas Es una mentira eso que pones De que eres empresario automotriz ¿Cuánto debería ganar alguien digno para ti? Unos 500.000 pesos al mes Mínimo Para que me puedan cumplir con mis lujos Y sin el dinero de tus padres ¿Qué me podrías ofrecer? Mi belleza Obvio Me imaginé Sabes que eso se acaba, ¿verdad? Con términos de negocios Tú te desgastas Y yo sigo generando más Oye, ¿qué te pasa? Mira, no soy un simple lavacoches Así empecé yo mi negocio Y la realidad es que esos 500.000 No los gano al mes Los gano al día ¿No quieres ir a un café? Digo, ¿podríamos conocernos más? Te propongo alquilarte en lo que estás en buen estado ¿Qué te pasa, marrano? En vez de salir conmigo Deberías salir con la poca dignidad que te queda Mis amores, ¿les gustaría salir a comer conmigo hoy en la noche? ¿Nosotras? ¿Salir contigo? Se nota que no tienes el tamaño Para llevarnos a comer a los lugares que a nosotras nos gustan ¡Que no me alcanza! Me llamaron de Colombia y yo los guapo que en un rato me dijo ¡Ay, de los que nos perdimos! ¡Que no me alcanza! Niño, ¿qué haces en mi carro? Quiero sorprender a una chica Dame un minuto Ok, pero rápido ¡Te predipo! ¡Te SURFUSHO! ¡Adiós! ¡Carly en mi carro! ¡